Cuentas de inversión. Cuentas de inversión es a partir de 10 mil pesos. Entonces, tienes un cliente que llega y te dice, oye, quiero invertir 200 mil pesos y la quiero mandar a 190 días, 180 días. Entonces, dices, bueno, no voy a venir en 180 días. Yo le voy a dar su contrato y hay una página del contrato de la inversión donde no viene especificado la cantidad que invertiste. Entonces, ves que es un cliente descuidado, que no se da cuenta. O sea, medio ignorante o que no tiene aplicación. También eso es muy importante que no tengan aplicación. Antes de meterla, tú te vas a hacer una transferencia no tan grande para que no pida autorización de gerente. Autorización de gerente te pide arriba de 15 mil pesos. Entonces, haces la inversión de menos dinero, 180 mil pesos. Cuenta concentrada. Como es una cuenta de inversión, no le puedo dar una estada de cuenta porque está concentrada en los mismos fondos. ¿Y si es verdad eso? No, pero tienes que tener bien a tu gente organizada para que digas, oye, si sale mal, necesito que me lo transfieras en chinga.